Música Hey que tal mis queridos Mextalkers Hoy vamos a hablar sobre una palabra que tiene solo dos letras La palabra YA Que generalmente se traduce como ALREADY en inglés Pero la realidad es que tiene muchísimas otras traducciones Y en este video te voy a explicar algunas de ellas Y también de que forma podemos usar esa palabra Así que if you are interested guys, enjoy this video Y sin más vamos a comenzar con el primer uso Y el más frecuente que es ya como un indicador temporal Un indicador temporal que nos indica que una acción terminó hace poco Generalmente se traduce como ALREADY o NOW Por ejemplo, ya terminé mi tarea, ahora puedo jugar videojuegos I have finished my homework now O I have already finished my homework El segundo uso de YA es para demostrar acuerdo o conformidad con algo Generalmente en inglés lo puedes traducir como ALREADY Ya, por ejemplo Ya, está bien, iremos a tu restaurante favorito Ya, está bien, iremos a tu restaurante favorito Por supuesto que podemos omitir la palabra YA Pero, ¿quieres saber algo curioso? También podemos decir YA Iremos a tu restaurante favorito Nuevamente, esto es como un ALREADY El tercer uso muy común es para demostrar impaciencia Para demostrar impaciencia Y de esta forma se puede traducir como HURRY UP Por ejemplo, ya, apúrate, si no, no llegaremos a la función Ya, apúrate, si no, no llegaremos a la función Número cuatro, se puede usar también como un intensificador Para intensificar un verbo Y en este caso, sí se traduce comúnmente como ALREADY Por ejemplo, cuando alguien te dice Oye, ¿tienes un grano en tu cara? En lugar de decir, sí, lo sé Puedes intensificar ese verbo Y decir, sí, ya lo sé No lo menciones, por favor Otro uso bastante común es para indicar Que algo está a punto de suceder Y en este caso, se podría más o menos traducir como ZUN Por ejemplo, ya casi llegamos al parque de diversiones Ya casi llegamos al parque de diversiones Ya casi ZUN Vamos al siguiente uso Y en este caso, la palabra YA se puede usar como una pregunta retórica Sí Dentro de una pregunta retórica, podemos usar YA ¿Qué en inglés se traduciría como NOW? ¿Ya estás contento? ¿Are you happy now? Por ejemplo, si tú lograste que me despidieran de mi trabajo por cualquier situación Porque revelaste algo que hice y perdí mi trabajo Ah, ¿ya estás contento? ¿Are you happy now? Otro uso también común de YA es para referirnos a un cambio de opinión A un cambio de opinión Y en este caso, se puede traducir como NOW Por ejemplo, antes no me gustaba el sushi, pero ya me gusta Antes no me gustaba el sushi, pero ya me gusta Y en este caso, podemos traducirlo o un sinónimo de esta palabra sería AHORA Antes no me gustaba el sushi, pero AHORA ya me gusta Y el último uso es la negación Cuando se usa YA NO, se traduce en inglés como ANYMORE Y en este caso, es para indicar que una acción va a dejar de suceder o que ya dejó de suceder Por ejemplo, yo antes estudiaba una maestría, pero ya no Antes estudiaba una maestría, pero ya no Porque ya me gradué Y eso es todo, mis queridos MechSuckers Muchas gracias por acompañarme en este video una vez más Y por supuesto que si te interesa saber sobre otro tema de español mexicano O alguna palabra que quieres que te explique Ponla en los comentarios Y sin más, nos vemos a la siguiente